Guido Lagunda, no está todo dicho al aire, se meten en la Cien FM, en Facebook, y la CienHD.com.ar Esta es la promotor, ¿pues? Ay, qué... Ah, no, la promotor, ¿pues? Dos cosas. Sí. Ah. Agarrá, 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 la bolsa. Mirá, tiene un personaje nuevo que es la promotor, mirá, mirá. Mirá. ¡Satiste! ¡Ay, qué malísima la promotor. Ah, no, no, promotor, ¿pues? Es la promotor, la promotor, ¿pues? ¿Dónde tenés promo... stand de promoción? ¿Dónde tenés ahora? ¿Dónde estás? Acá, acá, acá. ¿A la caleta? ¡No! ¿Qué hace tanta pesta tenida? Es la zapata de... ¡Ay! No, no le des idea porque me va a quemar viva. Sí. Incapaz, incapaz. Muy comprometida con el personaje de ella. Me voy a sacar un tío. Sale bárbaro. Incapaz de todo, chicos. Ay, ¿quién tiene un vaso de agua? Tenía cara de... Esperá, ¿qué es esto? ¿La farola de Cabildo? ¿Alguien tiene un vaso de agua? Esperá, esperá, esperá. Bueno, me voy a buscar. No, no, dejá. Vaso de agua, producción, producción. No, mirá, hay ocho mil tipos ahí atrás. Gundis, yo tengo mi agua acá, si querés tomar. No. Gunda, la promotor... ¿Cómo te voy a pedir a vos que estás operando? Atrás, atrás, mirá. Pucha. Rashi comiendo. Voy a entrar al agua. El tema a desarrollar hoy, propuesto por la cuponera, son los sueños recurrentes. Ah, ok. Sueños recurrentes. Sí. Esto lo propuse yo. Sueños recurrentes. Por ejemplo, ¿es muy recurrente soñar con que se te caen los dientes? Sí, chau, sí, tiene que ver con la muerte, la pérdida. Con los miedos de la muerte. Que te caes. Miedo que te caes. Caes, te caes así y caes en la cama. Te despertás. Hay algo que se... ¡Pah! ¡Oh! Ya saben que... Era, la gunda quería. Sí, sí. La promotor, sí. Ah, yo eso lo robé. A mí me pasa... Era en que lo robaste. Y pasa... A mí me pasa mucho que sueño que no termine la secundaria. Ah, sí. Mucho, pero me pasa mucho. Yo también, y vuelvo al Comercial 20 y veo que hay otros chicos y me tengo que meter en un aula a terminar de cursar alguna materia. Pero de grande. El otro día encontré mi... Buscando papeles encontré mi título de bachiller. ¿Bachiller? Sí. Ah, y el que sirve es el de perito. ¿Te acordás de esa pelea? Sí. ¿Te acordás? Era bachiller. Yo sueño que salgo sin un zapato. Ya estoy... Y me da una desesperación. Yo hablando de los sueños, sueño que vuelo. Eso es sexo. ¿En serio? Sí, tiene que ver con la sexualidad. ¿Pero ganas o que está completa? Sí, está ahí. No, porque tiene que... Calentura. Calentura. Con las ganas de... Sueño que... Como Jiménez Barón. Como Jiménez Barón. Sueño después también que estoy por concretar algo y no puedo. Supó que estoy por llegar al bondi. Impotencia. Y no llego. Estoy pasando música y se me termina el tema y no... No. Yo sueño mucho que estoy en el escenario de una obra de teatro y no me sé la letra. Y no... No sé qué decir. Ay. Y me mira Oscar Martínez muy mal, me mira. Ay, no. En esos sueños siempre me mira Oscar Martínez. Siempre es Oscar Martínez. Siempre es él. Te mira como dice una nena. Mira que se te puede parecer a la realidad un día. Y una vez me pasó con vos, Guido. Sí, también. Lo mismo. ¿Señaste con Guido? Que teníamos, que hacíamos una obra de teatro y yo decía, pero Guido no sabe. Las confesiones del pene. Sabemos la letra, Guido. Ah, ah. Y vos me decías, sí, pero sabemos el final. Debe ser porque siempre contás. Ah, por lo que yo contás. Él siempre cuenta. Porque mi hermano una vez íbamos a un casting de Perdidos sin Junkers. Una obra que... Ah, no, 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 no. Sí, entonces íbamos al casting y nos dieron el libro 15 días antes. Y ninguno lo terminó de agarrar bien el libro. Habríamos leído yo 8 páginas, el un poco más, 22. Y entonces veníamos en el... El libro de 80 páginas más o menos. Sí, más, 120 ponele. ¿Cuánto más responsable? Ah, una cara. Sí, pues viste, obra gorda. Obra gorda. Y cuando estamos yendo en el Gazelle, no, Senda, de mi hermano, viste, que... Y mi hermano me dice, no le diste nada, no le diste nada. Y vos tampoco le diste nada, ¿no? Claro, o sea, bueno, dale, lee, viste. Y entonces me dice, arrancá de la página 22, ¿no? Le digo, arranco de la anterior, porque yo no leí desde esta. Bueno, empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Y cuando estamos bajando en la autopista 25 de mayo para agarrar 9 de julio, para que era la audición en el teatro, y me dice, bueno, ya está, más o menos entiende. Léeme el final. Vamos, la página. Yo sueño con eso. Me dice, igual el final lo sabemos, pero en el medio, ¿qué vamos a decir? Claro. Dice, ¿y vos con qué sueñas? Yo siempre, bueno, muchas veces no me acuerdo, pero uno de los últimos sueños que me pasa es que me siento que bailo mal, pero la gente me ve hermosa. Con tipo Britney, ¿entendés? Bueno, eso es algo bastante. Sueño con autoestima alta. Claro, como que yo sueño, por ejemplo, que estoy bailando algo, y vos me ves que bailo así. A ver, por ejemplo, ¿cómo bailas? Yo me veo... Métanse para ver esto en la cnhd.com.ar, ¿eh? Sí, o decidanlo. Está bien, baila bien. Es bueno, métanse, métanse. Pero vos, pero vos, desde el que me está... El de abajo, del espectador... De Britney. ¿Entendés? Claro. De mi pelo, de mi pelo. De más. Yo lo hago sin ganas y ellos me ven espectacular. Está bien. Pero, ¿y qué es el sueño en la perspectiva de la gente? Qué raro. Es el sueño. Bueno, vos sabés que... Los sueños sueños son. Pero pará, ¿qué es la visión que tiene la gente? Sí, claro. Yo sueño como que la gente me está mirando a la perspectiva. Como... Ah, increíble. Pará, ¿y nunca les pasó que en los sueños hablan perfecto un idioma? Sí. El castellano. Sí. No. Con gusto. Yo en los sueños hablé muy bien en inglés. Con ese. Muy bien en francés. Tú haces eso. Pero aprendiendo perfecto. Y sé perfecto. Yo inglés. Y que canto en inglés un montón. Y que estoy mucho en Nueva York hablando con la gente. Lugares que ni conozco, aparte. Hablando mucho con la gente. Por lo que es la cabeza cuando empieza... No, pero... Algo en el inconsciente. Sí, hay. Y vos, Marcelita, ¿con qué sueñas? Se me van a reír. Sueños húmedos los tuyos. No, yo me... Sí. No, yo me... Yo sueño que soy la esposa de un presidente. Y sí. ¡Marcela Guada! Porque para soñar... No puedo decir quién es. No puedo decir quién es. Como que yo lo voy a... El Gomero. El Gomero, sí, claro. Porque es más joven. El Gomero, presidente. Una onda Macron es, ¿entendés? Porque es más joven. Más que Macri. Claro. Macron. Macron. No, por la diferencia, ¿entendés? Pero yo como que me lo cruzo... No es que lo entrevisto ni nada. Como que me lo cruzo en algún lado. ¿Te imaginas? Ni en de película. Te juro, Tauro, que serías una gran primera dama. Sí. Como tú hicieras, chico. Prolija. Imaginate viajando por... El pelo mucho más largo igual. Más largo. A él le pido a mi Romano, le pido... No, cuando sea primera dama, se lo va a cortar a la altura de los... No, la corte Laura. Sí, porque acá... Y sí, porque ya... Sería una primera dama con mucho carácter. No, chicos. Cascada de pelo. Escucha, Miguel Romano... Miguel Romano, catarata. Catarata de extensiones. Sí. Y me lo llevo, me lo llevo a Miguel. Por Avenida Santa Fe, Romano. En el avión, como así, Zulimita. Sí, sí, pero yo le pagaría. ¡Ah! Zulimita también. También, sí, 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 él la ama. No, sería fantástico porque Marcela es tan solidaria, tan generosa. Ella siempre está ayudando. Sería maravilloso. Yo me pongo... Igual media frontal, tira todo lo oscuro. Sí, lo dice todo. No se la puede contener. Tauro. No se la puede contener. También me das una piecita en casa de gobierno y recibo a toda la gente. Vos sos como la chiche G. Dualde. Claro. Claro. ¡Ah! Y me voy a recorrer los hospitales. ¿La manzanera? Y como Vidal, que te recorre los hospitales y la cosa... ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Tauro, Tauro! Ahora yo aprivo el micrófono y te denuncio. Sí, obvio. Vos prometiste traer... Y ojo, me imagino cadenas largas como Cristina. Sí, me da para tanto, no sé si... Ah, me gusta, buena oradora. No, porque yo te digo, perdóname, me prometiste que ibas a donar tanto y no donaste nada, querido. Pero usted quiere contener un lleno a tu padre. Sí. La Tauro es... ¿Sí, saben cómo se va a llamar la lista? ¿Cómo? Al Pampa y al Vino Tauro. Al Pampa y al Vino Tauro. Buena, buena. Muy indignada ella, ¿eh? ¡Tauro, vos te lístate! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Tauro, Tauro! ¡Olé, olé! ¡Tauro, Tauro! ¡Es el primer trabajador! ¡Olé, olé! ¡Tauro, Tauro! Desde el primer café de la mañana en el trabajo... Hasta la hora del almuerzo. Nosotros. Nosotros.